Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Nuestro Barcelona ya está entrenando en tierras germanas Y mañana va a disputar el primer partido Contra el Stuttgart de los dos que tiene programados Para su gira alemana El tema de las ventas va bien, así que tranquilidad Y los próximos jugadores que van a salir Van a ser Braithwaite Que seguramente va a fichar por el West Ham inglés Y también Lenglet y Humtiti Pero la gran noticia que os traigo hoy no es esta Se acaba de confirmar la gran bomba para el Barcelona 2021 Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente muy cercana al club Acaba de informar que ya hay fecha oficial Para la presentación de Lionel Messi Como nuevo jugador del Barcelona Para las próximas 5 temporadas Ese gran día que estamos esperando Todos los culés de todo el mundo Va a ser el próximo lunes 2 o martes 3 de agosto Sin lugar a dudas, para mí es la mejor noticia Del año, de la década y del siglo también Ver por fin a nuestro crack mundial Lionel Messi Firmando su nuevo contrato Con el club de sus amores Nuestro amado fútbol club Barcelona Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!